Hoy volveré a mirar hacia atrás Y a tiempo te recordará lo que fuiste una vez Es como sangrar sin saber O sangrar sin dolor Y si pudiera imaginar No lo puedo ya morar Aunque mi vida ya cambió Y es mi amor Y aunque hoy se terminó Y aunque hoy se terminó No lo puedo ya Y aunque ahora se termina un no